Un año más celebramos el 8M desde mujeres en el sector público con muchísima ilusión. Es fundamental que las sociedades establezcan como una prioridad absoluta avanzar en las igualdades de género. Además, las administraciones públicas sí o sí deben dar ejemplo y alinear con los objetivos de desarrollo sostenible que se marcan en la Agenda 2030, en concreto en lo de ese 5 que marca la igualdad de género como una prioridad de nuestras sociedades. En el sector público también hay desigualdad. Los datos hablan por sí solos, sobre todo lo que se llama la brecha vertical, es decir, el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. Las mujeres, que son más de la mitad de la sociedad, tienen que estar en todos los lugares representadas en los que se toman decisiones, en la política, en la economía, en las administraciones públicas. Un instrumento muy importante que tienen todas las entidades del sector público son sin duda la aprobación de los planes de igualdad. Todas las administraciones públicas en todos los niveles, la central, la autonómica y la local, no sólo están obligadas por ley a aprobar planes de igualdad, sino sin duda tendrán que dar ejemplo. Ahora, más que nunca, en este 8M apostamos por planes de igualdad. Desde el liderazgo daremos dar ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!